Gracias, señor Presidente. Hemos escuchado una y otra vez conceptos muy removedores, muy sensibilizantes. Se habla de que esta ley, que vamos a aprobar en minutos, favorece la posibilidad de violadores, abusadores, se habla de las decenas de miles de denuncias que existen, se habla de las puertas terribles que se abren para el futuro, se menciona esta ley, se lo ha mencionado en Cámara y se lo ha sugerido acá como la peor ley o una de las peores leyes de esta Administración. Yo creo que, como en tantas cosas, la visión es totalmente sesgada. Se oculta acá el elemento central, que es la privación de un padre de tener acceso a su hijo por la mera denuncia de su pareja. Se podrá decir que se ha comprobado tantos cientos de casos reales, etc., pero no se puede ocultar que un enorme porcentaje de esas denuncias terminan siendo incomprobables y han generado el efecto de separar al padre de su hijo. Creemos que eso va en contra del espíritu de esa ley 19.580 que nosotros entendemos tiene muchos vicios de inconstitucionalidad cuando establece que no son iguales los seres humanos, es decir, según el sexo que se tenga, si es más igual o menos igual. Creemos que hay serios vicios de inconstitucionalidad en esa ley. Esa ley fue hecha con el objetivo de reducir la violencia de género. Creemos que, por el contrario, en muchísimas situaciones estimula la violencia de género, porque cuando a un padre lo separan de su hijo, muchas veces no tienen la capacidad o la preparación para reaccionar como debe reaccionar y terminan en episodios violentos, a veces trágicos, consecuencia de esta ley que creemos que es tremendamente injusta. Me refiero a la ley 19.580. Una ley que pienso que en un futuro habrá que revisar seriamente porque está hecha desde una perspectiva ideológica que lo que busca es alimentar la fragmentación, el enfrentamiento, la discriminación, la acusación del patriarcado como responsable de todos los males, etc. Una ideología que en definitiva expresa a través de esta ley una seria discriminación que ha generado serios problemas en muchísimos casos. Nosotros pensamos que esta ley que se va a aprobar en pocos minutos, en cierta forma aporta algo de sentido común a una situación en la cual permite que el padre no pierda el contacto con su hijo por la mera denuncia y deja en definitiva en manos del juez la última palabra a quien es el que en definitiva podrá impedir o no ese contacto. Se ha hablado hasta el cansancio de la protección de los niños. Creemos que la principal protección del niño es no privarle el contacto con una parte de su familia porque no es solo el progenitor que queda afuera, podrá ser padre o madre, normalmente es el padre, sino toda la familia que rodea a ese padre, tíos, abuelos, etc., etc., primos. Claramente hay un cercenamiento del niño en cuanto a su relacionamiento con la familia completa. Pensamos que en el fondo de esto es un paso más hacia las políticas de destrucción de la familia como institución protectora del ser humano, políticas que han tenido un largo rosario de leyes a lo largo del tiempo y que esta ley 19.580 en cierta forma también es parte de ese mismo concepto de debilitamiento de la familia que se ha llevado adelante con los resultados que se pueden ver hoy en la convivencia en nuestra sociedad. Creemos que esta ley aporta algo de sentido común, mejora algunos aspectos de esa ley, es una ley que en definitiva es necesaria, es una ley que en definitiva le devuelve los derechos al padre a no perder contacto con su hijo, que puede ser lo más sagrado, lo más preciado en su vida, puede llegar a poner un coto en las tremendas injusticias a las que hemos asistido y que tenemos centenares de testimonios. Todos saben acá que esa realidad existe, que las falsas denuncias existen, que muchas veces son represalias de la pareja por una mala conducta de su otra pareja. Sabemos claramente las razones que llevan a que ocurran estos hechos y sin embargo, abrevando en esa ideología divisoria, fragmentadora de la sociedad, se quiere hacer caso omiso a la realidad. No se puede tapar el sol con un dedo, claramente esta ley va a arrojar un poco más de justicia en una situación de tremenda injusticia que se viene viviendo desde hace ya muchísimos años. Gracias, señor Presidente.